Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video informativo. Bueno, antes de empezar quiero decirles que tendrán un video de fondo de Asphalt 8 para que no les aburra tanto. Y bueno, como ya lo habrán leído en el título o visto la intro nuevo del video, para algunos sea una buena noticia, tal vez para otros no tanto. Y quiero decirles que soy al finemente Partner con la Network TGen, que es The Gamer Network. Así es amigos, soy Partner, gracias a todos ustedes por su gran apoyo. Es decir, que solo llevo este, que llevo en YouTube unos dos meses. Y lograr esto significa la verdad mucho para mi. Esto de YouTube lo hago porque me gusta compartir mis pasatiempos con gente como ustedes, que igual les gustan los videojuegos. ¿Qué significa que yo sea Partner? Bueno, dejando aparte las ganancias que a mi nivel no gano aún nada, ni unos centavos. O sea, no cuando te metes para ser Partner en una Network, no quiere decir que el primer día de a huevo, barcos alcohólicos para todos. No, pues no. O sea, es que algunos así lo piensan, pero no es así. Para los que se pregunten, ¿por qué me decidí por TGen? Más que nada por la seguridad que me ofrece. O sea, me preguntarán, ¿cómo que seguridad? ¿en qué? Bueno, más que nada este, la seguridad, porque si ya saben, hay problemas en algunos juegos para subirlos, por derechos de autor o cosas por el estilo. Y TGen tiene como un contrato que le permite a la mayoría de los juegos, más bien casi todos los juegos, como es de social para, una network para gamers, le permite subir la mayoría de los juegos, y es decir, que le dan los permisos, ¿no? Y a nosotros, al ser partners de TGen, de igual manera recibimos esos permisos, los que nos hace que podamos subirlos sin ningún problema de que después de derechos de autor y cosas por el estilo. Y esos son algunas ventajas que por eso escogí este TGen. Aparte de eso, TGen también te ofrece lo que viene siendo para nosotros. Nos dan más de 25.000 canciones libres de copyright para nuestros gameplays, blogs, unboxings que hagamos en el canal o cosas así. La verdad, estos son muchos los beneficios. Te dan en, te dan al ser aceptado, me dieron el Branking Kit, que es, como ya vieron en la intro, ese video me lo dieron en ese kit. Igual con algunas imágenes con marca de agua para que lo suba a YouTube o si lo quiero poner, o sea, no es obligatorio, nada más es por si lo quiero poner. Y la verdad, soy muy feliz. Llevo, lo que son, unos dos días que soy partner y me decidí por esta al fin ya. Y en esta me decidí porque hay otros grandes youtubers en esta network, como lo son, algunos lo conocerán como Gona, como Fernanfloo, Iván Forever, entre otros. Todo esto lo que estoy haciendo, más que nada lo estoy haciendo por ustedes. Más que nada como para sentirme un poco más responsable al subir videos, al subirlos tratando de dar mi mejor esfuerzo cada día para tan siquiera que tengan un video. Y pues, sí, más que nada es como responsabilidad, ¿no? Al ser ya parte de una network, estamos hablando que eres un socio, se puede decir, en la empresa. Y pues, ¿qué más les puedo decir, no? Que te da, más que nada, responsabilidad el network, no tanto las ganancias, porque ahorita como les digo, ahorita estoy empezando, no gano ni un centavo. Y si llego a ganar algo, pues obvio compraría, no sé, cosas para rifarlas entre ustedes, como tarjetas, para runas o cosas así. Y bueno, todo esto es posible gracias a determinación y esfuerzo. En un futuro no muy lejano, jaja, ya Star Wars. Bueno, imagínense, nada más, solo imagínense que uno de los anteriores youtubers que les dije como Gona, Fernanfloo, Iván Forever, no sé, uno de ellos, me invite a grabar una partida con ellos o cosas así, pues, la ganancia más que nada sería para ustedes, porque ustedes son los que disfrutarían viendo esos videos. Y pues, igual, yo tendría un poco de diversión, no sé, para compartirlos con ustedes. En otras palabras, como ya les decía, como ya ven, quiero que mi canal los entretenga a ustedes por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo, pero ojalá que sea mucho y este canal llegue a crecer lo bastante para compartir mis experiencias con ustedes y cosas así. Y bueno, esto es una fiesta señores, así que hay que celebrarlos, todos atentos. Probablemente este fin de semana planeo algo especial, es una sorpresa, no les voy a decir aún qué, así que si lo quieren ver, chequen el fin de semana, el sábado, domingo, no sé qué día lo estaré subiendo. Pero, lo que sí les puedo decir, una pequeña pista que junto con otro youtuber que planeo colaborar, que vamos a hacer un especial, así que, yo que ustedes, estoy atentos en este fin de semana, porque va a estar muy buena. Y bueno, dejando aparte lo del partner y todo eso, nada más quería comentarles otra cosa más. Bueno, como ya les dije también, este, en el video, les dije que va a haber un sorteo de 888 runas en Heroes of Golden and Chaos. Y bueno, muchos se preguntarán y todo esto a qué se debe o cosas así. Y ahorita les voy a decir un poco más sobre qué va a tratar. Y bueno, amigos, como estamos viendo aquí, esta es la página en donde se va a dar el sorteo. Les dejaré en la descripción el link de esta página para que se puedan registrar y tengan la oportunidad de ganar 888 runas, que son muy buenas, la verdad, para, no sé, para un héroe o cosas así. Y como acá vemos, este es la tercer, el tercer aniversario de Heroes of Golden and Chaos. Y está preparando una fiesta masiva. Aquí vemos que si no ganamos esas 888 runas, vamos a tener otros premios, ya son estandartes de bandera, pociones de experiencia, pociones de fortuna y lo que son 5 billetes de oro. 5 billetes de oro son muy buenos, la verdad. Y por qué hace esto Heroes of Golden and Chaos? Porque se acerca una actualización masiva. Es decir, o sea, va a cambiar Heroes of Golden and Chaos el interfaz, o sea, exponencialmente bastante. Aquí como vemos que tenemos 20 jugadores de cada plataforma, desde iOS, Android y ya sea servidor, tienen la probabilidad de ganar 888 runas, pero son 20 por cada servidor, se puede decir. Aquí vemos cómo la interfaz, cuando vas a héroes y seleccionas uno, te sale esto. O sea, es algo parecido como League of Legends, para los que ya lo hayan jugado, cosas por el estilo. También el escenario, tú lo puedes modificar a tu gusto, o sea, ya sea un toque muy realista o no. Los personajes. Aquí los personajes van a cambiar de manera exponencial bastante. Vemos cómo Efren sufre un gran cambio, o sea, la verdad se ve muy bien el nuevo cambio que le hacen a Efren de skin. Esa es la principal que va a tener, o sea, que no solo él, sino que otros más héroes van a tener ese nuevo cambio de skin principal que tienen. Y la verdad es muy bueno. Y qué más tenemos en esta actualización? Bueno, pues las batallas que ya las conocemos, que podemos verlas online en el juego. Y sobre eso también va a incluir lo que son equilibrio continuo de héroes, nuevos héroes que vienen en camino. No sabemos todavía nada de qué héroes van a ser, pero esperemos que pronto los veamos. Una serie de torneos y el servidor nuevo. Y como fue, eso fue todo el video sobre Giro Sufre en Enca. Así que ya saben sobre la actualización masiva, sobre el sorteo de runas. Para registrarse ahí mismo está en la página. Les vuelvo a repetir este link de esta página, se los dejaré en la descripción para que tengan la oportunidad de ganar estas 888 runas y puedan gastarlas. Bueno amigos, este fue el video. Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, por favor, eso ayuda mucho para seguir adelante y próximamente, no sé, si llego a recibir algo con lo del partner, pues les compraré tarjetas para rifarlas y, no sé, se compren algo de runas o no sé en qué juego lo quieran meter. Y este ha sido el video amigos, ahora sí ya. Muchas gracias por todos, les quiero decir, poco a poco vamos creciendo, espero que llegamos a ser un poco más grandes. Y esperen el sábado, saben que les tengo una sorpresa, espero que estén pendientes, la vean y les guste. Ya saben que es con colaboración de otro youtuber, así que es muy bueno. Y eso fue todo por mi parte amigos, espero que les guste, ya saben qué hacer y nos vemos hasta el próximo video.